En días pasados el mandatario estatal y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos acudieron a la Ciudad de México para gestionar 3 mil millones de pesos como apoyo para la entidad ante los estragos de la sequía. Las gestiones dieron como resultado la aprobación de 200 millones de pesos de recursos adicionales a lo presupuestado para este 2012. Hubo una respuesta, como ya lo informó él, de una cantidad importante de recursos que vendrán a través de las agencias federales, de las delegaciones federales, pero que finalmente servirán para seguir apoyando a la situación que tenemos tan drástica. Son recursos para la sequía, pero que gracias a las gestiones vienen al Estado más de 200 millones de pesos. Aunque lo aprobado no es lo que esperaban las arcas estatales, no se quitará el dedo del renglón y se insistirá con las gestiones pasando la jornada electoral. Obviamente que nosotros pedimos para casi el resto del sexenio, pero la verdad es que esperamos que pasadas las elecciones podamos incrementar este apoyo. Los 200 millones de pesos son para la creación de bordos, así como para programas en apoyo a la siembra y ganadería. Para un programa de apoyo a la siembra de frijol y maíz que lleva a cabo el gobierno federal a través del FIRCO, otro apoyo también de reconversión productiva que lleva a cabo la Zagarpa, la delegación de la Zagarpa, el apoyo para apoyar a la ganadería. Se espera que los recursos se liberen a más tardar a principios del próximo mes. 44 municipios son los que se verán beneficiados con estos apoyos. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.